Un rebote imperfecto, un cabezazo allí, con poca fuerza, dos brazos arriba, el bloqueo, un hombre adelante, el control, la orienta, se perfila, y un zurdazo demoledor, demoledor, mejor no podía haber resuelto, mejor imposible, porque entró la pelota, ahí, ahí, el arquero que estaba bien posicionado, un golazo. Dos a cero Liverpool, saca tripié.